El programa estuvo al aire por 21 años, hasta el 2010 por Univision. Al ser despedida de la cadena, Cristina fue contratada por la competencia Telemundo y emitió ahí su programa, al que llamó Palante con Cristina, por 11 meses hasta el 2012. Pero el show no tuvo éxito y fue sacado del aire. Cristina Saralegui ha escrito dos libros, Parriba y Palante y Confidencias de una Rubia, las que narra pasajes de su vida privada y profesional y sus secretos para triunfar en los distintos ámbitos de la vida.